Si cada uno va a tirar para algún lado, entonces, claramente yo soy de los que creo, Damián, que tenemos que tener un plan económico, contarlo con tiempo, contarle a la gente qué vamos a hacer, en qué tiempo lo vamos a hacer y con qué dirigente lo vamos a llevar adelante. Si no, la verdad, yo no, y lo digo siendo un gran constructor, un tipo que se anima permanentemente a construir sobre la esperanza, el pueblo no va a admitir ni nos va a tolerar a nosotros un desliz como este gobierno. Si son conscientes de que cuando, en el caso de que ustedes sean oposición y terminen triunfando en las elecciones, van a recibir los motores apagados de la economía, van a recibir una situación económica muy, pero muy dramática, van a recibir estos 40 tipos de cambio, y la realidad, la crítica es que yo veo que ustedes critican al hoy oficialismo, pero ¿cuál es el programa que tienen como oposición? Yo creo que la situación en que ustedes reciben en el país va a ser peor que en el 2015. Si son conscientes de esto. Y mirá, Damián, por eso te iba a sugerir a vos que incorpore, acá en el barrio mío, para seguirlo a Majul, que decía que en el barrio la gente contaba la anécdota del PAN, acá en el barrio mío estamos sacando la libreta del almacenero y estamos pagando, te lo anotan con el dólar Magoya, el dólar Oya que te lo pague Magoya. Claramente sabemos que como tal cosa es absolutamente impredecible y sabemos que esto que vos contás, Damián, es absolutamente cierto. La economía no solamente la van a dejar estallada, sino en condiciones de... Lo vemos, lo hablamos. Ayer tuve reunido con la única fábrica que tiene en el país que produce elementos agroquímicos con contenido biológico en la República Argentina. 169 empleados, ninguna ayuda del Estado, ningún acompañamiento, son unos gringos que hace 25 años le meten para adelante, pero claramente no tienen perspectiva porque no ven perspectiva, no ven... Y todo eso lo vamos a heredar nosotros el año que viene, vamos a heredar un país destruido, sin economía, sin moneda. Por eso no hay menor también que nosotros entendamos que el compromiso político, la convivencia política, la construcción de confianza es tan importante como la construcción de un plan económico, porque si entre nosotros empezamos a desconfiar, no a tirotear, no a faltarnos el respeto, a desconsiderarnos, ¿qué puede confiar la gente? Entonces, como preguntaba Laura, ¿cómo construir la esperanza si con el tipo que tenés que estar al lado vos te empezás a castigar, a lastimar, a agraviar, a ofender? Eso es tan importante como tener un plan económico. Porque mira el gobierno, si nosotros creemos que vamos a poder lotear el poder como lo loteó el kirchnerismo, ahora no hay posibilidades, si cada uno va a tirar para algún lado, entonces claramente yo soy de los que creo, Damián, que tenemos que tener un plan económico, contarlo con tiempo, contarle a la gente qué vamos a hacer, en qué tiempo lo vamos a hacer y con qué dirigente lo vamos a llevar adelante. Si no, la verdad, yo no, y lo digo siendo un gran constructor, un tipo que se anima permanentemente a construir sobre la esperanza, el pueblo no va a admitir ni nos va a tolerar a nosotros un desliz como este gobierno.